Siguiendo con la información, dentro del marco de la libertad de expresión, la Sociedad de Periodistas del Municipio de Acayucan, Veracruz, realizó curso de fotoperiodismo para comunicólogos y ciudadanía en general. Con motivo a la celebración de la libertad de expresión, periodistas del Municipio de Acayucan, Veracruz, llevan a cabo el curso de fotoperiodismo teórico y práctico. Esto se lleva a cabo a partir del 31 de mayo hasta el 4 de junio y donde afortunadamente se ha obtenido una muy buena respuesta por parte de los comunicadores de toda la región sur del estado. Mira, esto es en base a la Semana de Libertad de Expresión que estamos celebrando. El curso es un curso de fotoperiodismo digital y nos va a impartir la revista Proceso. Te quiero comentar que es un curso totalmente gratuito, lo traemos en este caso para los demás comunicadores, no nada más de Acayucan sino de toda la región, tenemos gente de Miatitlán. Miatitlán, Coatzacoalcos, Jaltipan y desde luego la sede de Acayucan que están inscritos a este curso que le imparte el fotoperiodista, en este caso Eduardo Miranda de la revista Proceso. Con información de Elizabeth Martínez para TBS Noticias, tvsureste.com Miatitlán, Coatzacoalcos, Jaltipan y desde luego la sede de Acayucan.